El Hotel Melilla Puerto ha acogido esta tarde la celebración del Año Nueva Masíg en un ambiente de hermandad y convivencia. Un evento en el que se han dado cita alrededor de 400 personas para disfrutar de un almuerzo bereber y una actuación musical de Rachid Kasmí. Además de degustar platos típicos como la jarera o el pollo a la moruna, los melienses también han podido disfrutar de otras actividades como un fotocola masivo. ¡Ah, fenomenal! Una fiesta estupenda con el señor Rachid Kasmí y una molería. Encantado. Estoy disfrutando divinamente con la familia, con mi hija, con... ¿Y qué tal la comida? ¿Te ha gustado? ¡Ay, muy rico todo! El pollo buenísimo y la jarera impresionante. De verdad que sí. Los comidos nos han servido, todos estaban muy bien, los camareros muy amables. ¿Qué más queremos? ¿Y el ambiente qué tal? El ambiente precioso, mejor no se podía estar. Una mezcla entre todos y estaban muy bien. La gente muy contenta, 400 personas y no paran de llegar aquí al hotel. Gente que no ha tenido invitación para estar en esta comida y la verdad que me siento súper orgullosa y contenta de cómo está resultando el evento que estamos llevando a cabo. Centenares de personas se han arrancado a bailar con la música del cantante Rachid Kasmí. Tiene unas pilas que vamos, ese me lo llevaba yo a cualquier evento, es que no paraba. Es reversible, es una canción tras de otra, una de ahí vuelvo, otra de ahí, otra canción. Muy bien, muy bien. De verdad que estamos aquí festejando este año nuevo a Mací y ya está. Y ha disfrutado de la vida que bastante hemos tenido con la pandemia y con las cosas. Y ha disfrutado de la vida. Y ha disfrutado de la vida. Y ha disfrutado de la vida. Gracias por ver el video.